¿No? ¡Bien! Ahora sí estamos. ¿Cómo andamos? ¡Bien! Oye, bienvenida. Y gracias por aceptar la invitación. ¡Qué rico está esto! Claro que sí, todo tiene que estar rico, mija. Si no, no funciona. Exacto. Es el secreto. Exacto, todo está bien. ¿Cómo andamos por allá? Súbe, súbe, te lo más rico. Fuimos ahí, fui al mar, ahí a caminar un poquito, tú sabes. Eso es lo único que tiene mañana. ¡Ay, sí! ¿Qué deseos de mar yo tengo? ¿Qué deseos de mar? Yo todas las tardes bajo, así el cuerpo me lleva sola. Es que es la manera de... ¡Ay, mija! ¡Caldarse! ¡Niña! Si no, yo le digo a un cambio, es the reason for the season. Exacto, el reason for the season, exacto. No hay otra. Bueno, Joyce, muchas gracias por aceptar la invitación a este capítulo de el podcast World Culture, o Cultura de la Palabra, que es una iniciativa que estoy haciendo desde abril para comunicarme con creativos, con gente que me interesa en su trabajo, que creo que tienen un legado importante en la cultura cubana, en lo que hacen. Y tú eres una de ellas, me parece, como DJ, como productora musical, y eres una... A mí me parece que tú eres una DJ muy activa, una persona, un músico que siempre está inventando, haciendo, colaborando, siempre tiene a contra el mano. Ese es el punto. Te lo admiro mucho, me parece que es genial, y eres muy inspiradora, a pesar de ser más joven. Entonces, por favor, habla de ti un poquito, para la gente que no te conoce, quién tú eres, cómo empezaste en este camino de ser DJ, etc. Ok, entonces, mi nombre es Joyce, Joyce Álvarez, pero me identifico como, es decir, mi nickname como DJ, me identifico como B.Joyce. Tengo una carrera no tan larga, pero no tan corta dentro de este género. Soy DJ y productora, exacto, de música electrónica. Ahora mismo, no vivo en La Habana, Cuba, que es de donde soy, soy cubana. Ahora me encuentro en los Estados Unidos, hace algún tiempo, pero estoy todo el tiempo, ¿sabes? En dos aguas, como acostumbramos. No nos queda otra, tenemos que hacerlo. Hay que alimentarse de todas las aguas. Es la retroalimentación y nos toca porque la madre es la madre, la madre tierra es la madre tierra. Y yo todo el tiempo, ¿sabes? Ahí, un poco ahí todo el tiempo con ella. Cuenta un poquito de tu historia. ¿Cómo comenzaste ahí en La Habana? ¿Cómo te hiciste famosa? Porque yo sé que tú eres muy reconocida en el mundo de, tú sabes, DJ, DJ, etc. Comencé, fue algo que, a ver, comencé realmente como público, porque fueron mis orígenes desde el otro lado, desde muy joven, desde adolescente. Y fue una atracción que yo tenía muy grande, pero era como que, ahhh, en algún momento la música siempre estaba ahí. Es decir, no soy músico profesionalmente, pero nada, tú sabes que uno lo lleva, uno lo lleva, uno lo lleva. Claro, hay muchos tipos de músicos y día a día tienen distintos caminos. No hay un solo camino para ser músico y para ser artista. Exacto, hay mucha gente empírica. Y entonces, nada, con el paso del tiempo de los años, los eventos, en este festival súper grande que existió en Cuba, en La Habana, que se llamaba Rotilla, yo tuve un acercamiento muy, muy directo y muy intenso con este evento que duró muchos años. Y gracias a esta productora que hacía este festival, pues, nacimos, nació una nueva, una nueva manera de mirar el DJ en Cuba, porque no existían mujeres DJ dentro de la escena de música electrónica, porque sí existían en lo que es el hip hop, que estaba DJ Lady, estaba Nana, que eran las pioneras en ese momento, en ese género. Pero en la música electrónica solamente estaba representado por hombres en ese momento. Estaba hablando de principios de los 2000. Y entonces, pues, a esta productora matraca se le ocurrió hacer un taller de formar mujeres DJ. Yo, por supuesto, no lo pensé dos veces y dije, wow, este es mi momento. Tengo todas las herramientas con ellos o les do it. Lo hice y me formaron durante un tiempo X, con todas las preparaciones a viaje por ahora y con todas las herramientas. Y nací así. ¿Cuál es tu especialidad dentro del mundo de la electrónica o de la producción? Pero, a ver, digamos que realmente yo no me considero dentro de un estilo o un género específico, porque soy muy abierta. Es decir, me gusta mucho explorar todos los géneros, todos los sonidos, todo lo que me sea atractivo. Es decir, yo soy súper open. Tengo mis preferencias, por supuesto, como todo, pero soy muy abierta. Yo pincho todo, es decir, de DJ pincho todo lo que pueda serme atractivo. So, de productora, ya creando mi propia música, creando mi propio estilo, so, ya es otra cosa, porque para mí yo lo enfoco así, de dos maneras diferentes. Hay muchas personas, hay muchos DJs que so, se enfocan en un solo estilo, so, pinchan esto y producen esto. So, yo soy muy abierta. También creo que me va porque me gusta mucho la música en general. So, todo lo que me pueda retroalimentar, yo lo canto. Todo, todo, lo que sea. Hasta el sonido de, no sé, lo que menos te puedas imaginar. Lo menos que te puedas imaginar. Oye, ve acá, y el tema de los equipos, ¿cómo era? Tener equipos ahí a cuando tú empezaste a aprender. Oh, no, cuando empecé y todavía. En Cuba es muy difícil, ¿sabes? Tener herramientas es bien complicado. So, por lo general lo que hace todo el mundo es que uno trata de conseguirse cosas, pero es bien difícil. So, cuando un amigo tiene algo, pues, es como que unos se ayudan con otros. Y, oye, tengo pinche este día. Oye, ¿qué bola me presta las máquinas? No, sí, dale, le metemos. Y entonces, es así, ¿entendés? Pero es bien difícil. Tú sabes, es bien difícil en La Habana. En La Habana no existe ningún tipo de manera de, es decir, no hay espacios creados donde te venden, que también son equipos caros. Todas estas herramientas son caras, pero sabes que tú puedes adquirirlos ahí de una. So, mucha gente, y casi todo el mundo, depende de lo que la persona que está afuera pueda aportar, o económicamente, si tienes algún familiar que, oye, tígame el cabo con esto, que me hace falta esta tarjeta de sonido, y me hace falta el micrófono tal, no sé qué, no sé qué más, cosas así, ¿entiendes? Pero es bien difícil, es bien difícil, pero no es impedimento. Entonces, gracias a eso, a que el cubano está muy limitado, es que creo que somos muy creativos. Porque esa limitación nos hace ser, obligarnos a esforzarnos a ser más creativos con lo poco que tenemos. Por ejemplo, yo veo acá que las personas para hacer una producción necesitan una serie de requerimientos, y yo me quedo fría todavía, yo llevo la mitad de mi vida aquí, de cuánto se necesita, para algunas personas, para hacer algo, cuando nosotros sabemos hacer cosas con nada. Con nada, exacto, con nada. Y no es que seamos mejor ni peor, pero es simplemente una cualidad, una cualidad que la vida nos obligó a tener. Exacto, es sacar la chispa a lo que uno tiene. A mí me resulta súper gracioso esto que estamos hablando, porque tuve una experiencia en La Habana hace muchos años, muy interesante y muy cómica, tener un estudio para grabar es bien complicado, es bien difícil, requiere, ¿sabes? Infraestructura. Y recuerda que yo un día estaba en La Habana, esto es algo súper cómico, esto yo no lo he contado nunca jamás en la vida. Qué bueno. Y tengo un amigo, ya no vive en Cuba, ahora está en China, se llama Dairon, él es DJ también, arquitecto, dije arquitecto, arquitecto. Y estábamos en plan de que teníamos que grabar un tema y no sabíamos cómo hacerlo. Y dijimos, ok, a ver, nosotros sabemos cómo funciona el sonido y cómo hay que grabar. Lo más importante lo tenemos, que es el micrófono, estamos nosotros, ¿qué le vamos a hacer? E inventamos colchón récord en un cuarto. Cogimos, exacto, cogimos una colchoneta, cogimos todo lo que sabíamos que podía, ¿sabes? Aislar el sonido. Exacto, aislarlo. Cogimos a la cantante, porque tuvimos que grabar a una cantante cantando un tema. Hay fotos por ahí, las tengo por ahí. Eso fue tan loco, tan loco y tan creativo, y tan así, así, que yo digo, caballero, es verdad que nosotros nos inventamos, nos las inventamos del aire, pero es que no nos queda otra. Es chévere conocer gente como tú, porque yo creo que cuando, tú sabes, la vida uno no sabe las cosas que te trae y es importante conocer gente que sabe qué hacer, cómo ubicarse con lo que hay, ¿entiendes? Exacto. Y de todas maneras hacer lo que quiera hacer. Eso me parece genial. ¿Sabes? Porque yo siento que eso es un obstáculo que mucha gente tiene, ¿no? Que se abruma, se asfixia en sus propios limitaciones. Siempre sacarle partido a lo que uno tiene. Todo está dentro de uno. Y hay muchas cosas que uno no se da cuenta que uno las tiene, ¿no? ¿Verdad? Lo más importante, lo más importante siempre yo digo, ok, la motivación, la bomba que uno le ponga a las cosas y sobre todo creer uno en uno. Tú crees en lo que tú haces. Y es como que, olvídate de eso, que esto es caer, ¿entiendes? Esto es así, como es lo que sea, un paio, una gata, yo quiero percusión, le doy a ir. ¿Cómo queda? Después se arregla, para eso están las máquinas. Para eso tenemos tecnología, ¿ya? Y ya veremos. Siempre, siempre, siempre queda. Esa es la actitud. Siempre queda. Siempre queda. Esa actitud está buenísima, buenísima. Es así, es así, mira donde yo estoy, no tengo mal, no importa, mamá, me tengo un charco, mira algo, le he chasado al agua. Todo es cuestión, yo digo que todo es cuestión de actitud. Es menta. Todo, mi amor, todo, todo. El universo somos nosotros. Bueno, tú sabes que el bonito, la idea que tienes, es que todo es uno, ¿no? Que el universo es un reflejo, realmente del espíritu de uno, que es un, ¿sabes? Entonces, que es una creación de uno, todo lo que vivimos, las personas que conocemos. A mí eso me hace mucho sentido y me gusta pensarlo así, porque, ¿sabes? Yo lo he sentido así muchas veces. Oye, cuéntame, háblame de la escena electrónica en Cuba, ¿cómo es? La escena electrónica en Cuba, a ver, la escena electrónica en Cuba ha tenido muchas diferentes fases durante los últimos años. Es una escena bien reducida, ¿sabes? Me parece que porque Cuba tiene sus características, es una isla tropical, está dominada por ciertos... Gustos, preferencias, estilos, hacer las cosas. preferencias, de cierta manera, estigmas, por decirlo de alguna manera. Y es una escena que se ha transformado, pero es una escena que ha sido bien pequeña desde sus inicios. Es decir, es una escena que ha sido on point en el sentido de que tiene su público característico, tiene su gente que lo sigue característico. Por supuesto, a lo largo de los años, nada, las nuevas generaciones tienen otras tendencias ahora, pero hacerlo formado es bien rico e interesante. Salud, Bless. Bless y yo. Es bien interesante todo lo que ha sucedido a lo largo de los años, pero es un público bien receptivo, es una escena bien receptiva que está todo el tiempo en cambio, que está todo el tiempo retroalimentándose de todo lo que sucede, ¿sabes? Fuera de Cuba, en Cuba, es una escena ahora mismo que ahora mismo en estos momentos es una escena que creo que está muy permeada de la autenticidad cubana, porque hay muchos dijes y muchos productores que están trabajando en cuanto a esto, ¿sabes? A preservar las raíces cubanas, a preservar lo tradicional, a rescatar y hacer trans, ¿cómo es que se dice? Hacer longevo nuestra historia, nuestras raíces, ¿entiendes? En las producciones, hay muchos dijes que ahora mismo trabajan mucho todo lo que tiene que ver con el afrobeat, el afrohouse, la música cubana que es súper, ¿sabes? percutiva. Y hay reconocimiento al papel de los dijes, porque los dijes yo siempre veo que los tienen un poco marginados, o por lo menos hasta donde yo conocía, ¿no? Exacto, exacto. Como que no se reconoce la importancia de la labor de un dije, ¿no? Actualmente, ahora mismo, en Cuba, en la escena, yo creo que como que ya hay un poquito más de apertura en cuanto a esto, pero creo que todavía se tiene que seguir trabajando muy profundo sobre esto, porque, sí, es lo que tú dices, siempre lo han mantenido ahí en un límite, es un límite. digo, a diferencia del mundo, ¿no? Porque yo siento que en Cuba hay una especie de tradición que es buena por un sentido porque está a favor de la música en vivo, ¿no? Y de los músicos y de la música, ¿no? La tradición esa fuente de música que hay en Cuba, pero por otro lado, yo creo que eso me parece a mí que desconoce las posibilidades y la creatividad que hay inmersa en el mundo electrónica o en el mundo de hip hop o en el mundo de reggaetón o de otros mundos, ¿no? No, es así, es así, tienes toda la razón. De hecho, pasa mucho, pasa todo el tiempo. Creo que es cuestión de también de los DJs y productores imponerse un poco más también, ¿sabes? Todo empieza por, tú te respetas a ti, tú haces que los demás te respeten. Tú te impones, tú impones lo que tú haces, ¿entiendes? Oye, a ti te costó trabajo, cuéntame de tu camino, ¿te costó trabajo ser tú? Me costó, me costó trabajo, sí, me costó trabajo por el simple hecho de que en sus orígenes te expliqué de que no existían mujeres hijas dentro de la escena de la música electrónica y todos eran hombres. Sí, tú eras una pionera, tú eras una pionera. Exacto, me costó muy poquito imponerme porque estaba dentro de un, ¿sabes? Tú sabes que los cubanos son machistas, que lo tenemos incorporado, exacto, eso está incorporado, eso va con la sangre y con la sincresia y con la crianza que nos han dado. Lamentablemente. Lamentablemente, exacto. No, no respetamos mucho las voces de las mujeres, no le damos importancia, exacto, no escuchamos a las mujeres. Exacto, que yo creo, que yo creo que, es decir, te estoy hablando de en aquel momento, hace diez años, más de diez años atrás. Que las cosas no han cambiado. Ahora mismo, ya hay otra manera, pero sí, en mi principio fue muy difícil porque yo tuve que imponerme, yo tuve que hacerme sentir, yo tuve que decir, oye, no, espérate, escúchame, si no me quieres escuchar, no lo hagas, pero mi espacio es mío, me lo gano yo porque quiero y porque yo tengo que levantarme y tú me tienes que escuchar. O sea, lo más importante es, yo llegar, si yo llego y tú te mueves y te pongo a gozar y te transmito mi energía, es que todo está bien, no me pongas obstáculos, ¿entiendes? Entonces era un poquito difícil eso de trabajar, exacto, era un poquito difícil trabajar con los hombres porque todos, ellos dominaban la escena y yo soy, yo soy bastante, flexible, adaptable, mi carácter, mi carácter, yo soy bastante moldeable, flexible, soy muy amiga, todos son amigos, y como que sabe, supe cómo manejarlo, pero sí, en su principio me fue difícil porque, porque, porque sí, porque de pronto no creían o simplemente, ah, porque es linda, porque es mujer, porque tiene una cara linda, le hacen caso. No, la molatica, la molatica, la molatica, exacto, no, 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 no digas eso, escúchame a mí, ¿entiendes? Olvídate de mi cara, mi cara, mira, me pongo un montón, escucha eso, mi raza, de lo que yo pueda representar a ti, exacto, pero nada, se logró, lo logré, trabajé, metí pie, metí cuerpo, me puse dura, discutí, defendí, ¿sabes? y traté también de transmitirle eso a otras personas, porque después nacieron otras muchachas, y es que a mí me da muchas gracias también, gracias en el sentido, en el buen sentido, es una expresión, ¿sabes? De que a veces me escribían algunas muchachas y me decían, oye, pero no, aconsejame, ¿qué tú crees de esto? Me gusta esto, quiero, es decir, yo quiero entrarme en este mundo, pero es muy difícil aquí, y yo siempre digo, tú tienes que luchar por lo que tú quieres, y si tú crees en lo que tú quieres, tú lo decías, olvídate del mundo, olvídate del mundo, olvídate del mundo. Malanga el supuesto viando, pídate de eso. Tú, do whatever you want, hazlo, y defiéndelo, y ya, y para adelante, y hazte sentirlo, y es así, pero sí, pero sí fue, en su momento fue un poquito difícil, pero nada, aquí, tú sabes, lo más importante es el resultado, siempre lo digo, es el resultado. Y en Estados Unidos, ¿cómo ha sido el camino? ¿Cómo ha sido? Aquí, a ver, yo llegué a, aquí a Estados Unidos, a New York, en el 2015, me fue muy difícil en los inicios, ese primer año mío fue bien, bien difícil, porque, ¿sabes? Originalmente, no había sido mi primera vez que había salido de Cuba, había salido antes, me había ido a Alemania, y en Alemania tuve una experiencia espectacular, que trabajé durante un tiempo, un mes, y eso me ayudó mucho para poder entender lo que me venía, pero realmente fue bien difícil, porque, ¿sabes? Tenía que incorporar códigos nuevos, estaba llegando a un lugar donde no conocía a nadie, no tenía a nadie, hablándote profesionalmente, no tenía a nadie, no tenía, no sabía por dónde entrarle, yo decía, caballero, por dónde le entré la guacoba aquí, ¿cómo es esto? ¿Por qué camino? ¿Por dónde cojo? ¿Cómo es esto? Pero bueno, pero ¿y esto qué cosa es? ¿Qué haces? Y ahora yo aquí, que tú levantas una piedra, y salen 1500 DJs, 1500 productores, que todo el mundo, ¡guau! Cualquiera es un DJ, supuestamente. Cualquiera, y yo decía, Dios mío, pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué es esto? Bueno, yo decía, bueno, ya, yo me voy a relajar, yo voy a fluir, voy a conocer la ciudad, que es lo más importante, siempre, ¿sabes? Conocer dónde tú estás pisando, cómo se mueven los lugares, y a partir de ahí, ya, dije, bueno, ya, yo soy cubana, y los cubanos nos metemos, pero vos con abujo, aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, esto es pa'lante. Y yo entonces, empecé a conocer gente, ¿sabes? Empecé a relacionarme, empecé a tener amistades nuevas, empecé a conocer, me he ido para los clubes, me metí en los clubes, en las fiestas, y así fue como empecé, conocí DJs espectaculares en New York, mujeres DJs top, pinches míos, en muchos lugares, en Brooklyn, en Midpacking, en festivales, defendiendo el derecho de la mujer, con tradición, todos los latinoamericanos, ¿sabes? Los afrocubanos, latinoamericanos, defendiéndolo, y ahí me di cuenta también, de que, de que, yo ya lo tenía incorporado, pero fuera de Cuba, ni yo me di cuenta, de que, la cuanidad de nosotros, es tan única, y tan rica, que la gente lo siente, hay que irse para, para a veces, pero, 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 exacto, pero es tan fuerte, que yo decía, Dios mío, pero, pero esto está muy rico, yo lo siento, es una bendición, es un regalo, exacto, y yo lo defendía, con tremendo orgullo, y, y cada vez que pinchaba, yo decía, no, espérate, eh, espérate, Celia Cruz, mueve el mundo, exacto, ven y mueve el mundo, no, no, muchas veces, una fuerza, y esto no es por, una fuerza, exacto, y así, la música cubana, tiene un poder, tremendo, ok, y entonces, así fue como yo dije, bueno, nada, esto es por aquí, porque yo tengo que defender lo mío, cubana, 100% de puras cepas, y que todo el mundo lo sepa, y, y entonces me creé un evento, que se llamaba Kumbancha, y lo hice el residente, en un club, en, en New York, y lo que, y, y ese, ese evento, lo que hacía era, bueno, Kumbancha, tú sabes, es una palabra, con raíces afro, 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 eh, meaning, ¿sabes? Que es party, que es fiesta, que es gozadera, apreción, cosas, y entonces, por ahí se me ocurrió, y así fue como, de pronto, se me fue abriendo, y me fue abriendo, eh, y fue súper rico, la verdad, fue una experiencia, espectacular, espectacular, llevé, después ese evento a La Habana, con DJ de aquí, que me llevé para allá, en intercambio, mujeres todas, fue espectacular, fue todo, fue, fue espectacular, espectacular, me encantó, seguí trabajando, seguí, ¿sabes? eh, y nada, y, y ahora mismo ya no estoy en New York, me moví de New York, estoy ahora en Las Vegas, pero igual, bueno, ahora estamos en paro, tú sabes, estamos en, 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 estamos en recesos, la tregua, la tregua fecunda, la tregua, exactamente, tregua que nos obliga, a, a tener otros puntos de vista, y empezar a enriquecer otras partes, como sabes, la creatividad, ponerse a trabajar desde el otro ángulo, si no puedes salirte afuera, hazlo adentro, pongo tu party adentro, y entonces, me enfoco. Eso te iba a preguntar, ¿qué retos para ti, en particular, te ha traído esta situación de coronavirus, etcétera? A ver, esta situación ha sido, sabes, global, bien difícil, para todos, eh, sobre todo para, es decir, no sobre todo, pero creo que para todo el mundo, pero muchos de los artistas, eh, músicos que, sabes, todo, la gente que, que comían, por su trabajo, que hacían conciertos, que hacían eventos, han tenido que reinventarse, porque de pronto, es como que, ¿y ahora qué pasa? ¿y ahora cómo es esto? eh, y, y hay mucha gente que están trabajando desde casa, que están haciendo su música, que están haciendo su set, que, que, que han tirado challenge, que han hecho intercambios, mucha gente que se han reconectado, porque, sabes, en la vida diaria, uno no tiene tiempo, con millones de cosas, y de pronto tú tienes tiempo, y la gente se reconecta, el músico que está en China, empieza a pincher con, bueno, mira, Erika Badu, tú viste Erika Badu y Yil Espoch, con Yil Espoch, épica, épica, yo la vi, yo la vi ahí, y eso fue, chacha, exacto, eso fue único, y como eso, es lo que te digo, la gente se empezaron a reconectar, y eso está genial, eso está genial, eso es algo positivo, eso es algo muy positivo, y, y, y todo el tiempo digo, de que, bueno, ya estamos en estos momentos, en estos tiempos, eh, hay que ver, hay que, hay que ver de cierta manera, todo lo bueno de toda situación, que, en este caso, es difícil, es difícil, pero, pero hay que seguir, estamos aquí, estamos aquí, ¿cómo vamos a hacer? Exacto, no queda otra, y entonces, yo he hecho mis cosas, he hecho mi set en vivo, estuve con el EIFE, y EIFE Festival desde La Habana, transmitiendo con ellos, intercambiando, produciendo mucho, he sacado, saqué un tema hace un tiempo, ahora saqué otro, vengo con otro, ahora dentro de unos días, pero todo va por el mismo género, ¿entiendes? Es que es el momento de eso, es el momento de, de colaborar, de sentarte a decir, no puedo hacer por aquí, voy a hacer por allá, me voy a enfocar en aprender a cocinar, que no se vaya, me voy a aprender, exacto, cosas pendientes, ven acá, una pregunta, estamos en estos momentos, que estamos viviendo, verdad, de, de protestas, y manifestaciones, por el, los derechos de las personas de color, las personas negras, o no blancas, ¿cómo es tu experiencia? ¿Qué tienes tú que decir, o cómo tú te relacionas con, con eso que estás haciendo? A ver, me pregunta es, tú, a ver, ¿qué importancia tiene para ti ser afrocubana? O si es algo importante, algo definitorio, ¿qué, qué significa? Bueno, a ver, definitivamente, eh, identificarme, lo hago 100%, eso, no tiene ningún tipo de discusión, porque, te dije hace un rato, la cubanía, eh, las raíces de nosotros, mis raíces, son muy fuertes, y uno lo lleva, uno lo lleva, uno le emana, es que tú lo sientes, ¿entiendes? Total. Y yo soy cubana, afrocubana, pero, pero de una, así, 100%, lo reflejo caminando, lo reflejo hablando, lo reflejo en mi trabajo. Ah, y gracias a todo lo que hiciste, mía, que es una gracia. Seguro, seguro, todo el tiempo, y esta situación que está sucediendo ahora mismo, eh, eh, es decir, es una situación que está sucediendo hace mucho, mucho tiempo, eh, que es bien difícil, y es algo que, espero que, pero, porque yo, no sé por qué, pero, no sé, yo creo en el ser humano, creo en la, que bueno, que bueno, creo, yo creía, creo, yo creo, yo no, yo creo también, yo también creo, pero es complicado, pero, sí, es muy complicado, yo también creo, es muy complicado, es complicado mantener ese, esa creencia, ese pensamiento y esa creencia, es bien difícil, cuando, cuando uno vive cosas, ¿no? Todo el tiempo, cuando uno vive todo el tiempo, experiencia de que te, de Miami, es complicado, y la gente no quiere reconocer, sobre todo las personas que no son afrocubanas, que existe un problema, hay una problemática, y yo siento que es un momento de escuchar, a los afrocubanos, que hablen ellos, todos, no de decirle, los afrocubanos lo que tienen que pensar, lo que tienen que decir, porque hay una costumbre, yo no sé si te has fijado, que yo la veo mucho ahora, la gente se dice todo el tiempo, no, pero usted, esto es lo que está pasando, y esto es lo que es correcto, y esto, no, no, son otros actores, los que están hablando por primera vez en la vida, escuchen, siéntense escuchar, no decir, hay gente que todo el tiempo no, porque tú tienes que pensar esto, tú tienes que, y esto se mira así, y esto se mira allá. No, y también, y también es el respeto a, a las creencias, uno tiene que tener, es decir, todos tenemos que respetar nuestras creencias, y nuestra manera de, de fluir en la vida, ¿entiendes? Y nuestras experiencias de vida, que son diferentes. Que son diferentes todas, todas son diferentes, y todo aporta todo, porque esto es un mundo, esto es un total, esto es una total retroalimentación, 24 por 7, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿entiendes? Yo tengo, de raíz, como te digo, de sangre, a mí me corre sangre española, por mi papá, por mi descendencia, y me corre sangre africana, por mi mamá, que tiene descendencia haitiana, de allá atrás, porque es Guantanamera, so, imagínate tú, ¿cómo no me voy a sentir? A mi padre, mi padre, la familia de él también, nació en Guantanam, nos viene, nos viene, nos viene, nos viene ahí, nos viene, y el dicho no falla, el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, todo el tiempo, eso no falla. Pero eso se lo olvida, mucha gente acá aparece, yo no sé. Es que, es que la gente, la gente tiende a olvidar, porque creo que es cómodo, de cierta manera. No, que no le encuentras valor, no le encuentras valor. Exacto, exacto, pero, pero no, 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 yo todo el tiempo defendiendo, yo defiendo todo, mira, es así, y a mi hija, que tengo mi hija, se lo gusta, la gente no se da cuenta, nosotros somos role model, para nuestros hijos, tú no puedes decirle a mi, yo a mi hijo, él, tiene que tener orgullo, de lo que es él, no se puede sentir mal por eso. No, al contrario, nadie lo va a hacer sentir mal, es llevarlo, es llevarlo, ya lo han tratado de hacer sentir mal, tú sabes, por eso, porque eso es lo que la gente no se cuenta, la gente no entiende, que el racismo es tan sistémico, que los niños, lamentablemente lo sufren también, y ellos saben todo, ellos saben todo, mi hijo, las preguntas de que nació, me decía preguntas muy puntuales, que yo me da cuenta, que él estaba mirándolo todo, como era, que se daba cuenta, de como éramos los seres humanos, ¿entiendes? Es así, es así, es así de una, pero todo está en que, yo, es así, es directo, uno tiene que defender, en lo que uno cree, uno tiene que defender quién es, si tú no defiendes quién tú eres, ¿cuál es tu punto? So, realmente, ¿cuál es tu punto? Ahora, y una cosa, tú, ¿cómo? Porque quizás yo pierdo mucho tiempo, pensando, que los cubanos, pudiéramos estar más unidos, y buscando formas de unirnos, o de colaborar, pero a mí, realmente, a veces, yo siento que hay una, hay muchos obstáculos, yo no quiero potenciar la parte de los obstáculos, pero realmente hay tradiciones, formas de no hacer las cosas, de no, ¿sabes? De siempre la misma gente, presentar a las mismas personas, no hay mucho, yo no veo demasiada colaboración, entre distintas organizaciones, gente que está haciendo cosas similares, ¿tú sabes? Y yo me pregunto, por ejemplo, tú, como artista, productora, ¿qué tú le dirías a gente que está empezando, y que está figuring it out, ¿no? ¿Cómo van a hacer, o qué van a hacer, o qué tú le dirías a un creativo que está empezando? Yo lo primero que le diría es que tiene que creer en él, en lo que hace, defender lo que siente, defender lo que realmente quiere, porque ese es el primer punto. Tú tienes que creer en ti, confiar en ti, para que los demás crean en ti, y confíen en ti. Si no, no hay manera, no llegas, no hay manera de que llegues. Después de eso, es el push, es el que nada te detenga, nada, es lo que hablábamos ahorita, con cualquier cosa hazlo, con lo que no tengas. Los cubanos tenemos algo, que creo que es único y es rico, y es que, de cierta manera, tenemos cosas negativas, pero tenemos un millón de cosas positivas, y es que nos tendemos la mano, y tú no tienes el lápiz que te hace falta, espérate, déjame terminar de hacer lo mío, yo te paso lo mío, o no sé, o no las arreglamos, ¿entiendes? Pero es cuestión de que es muy solidario, y eso es algo positivo, es algo bien rico, es algo bien único que tenemos, que somos bien open y bien comunicativos, y todo el tiempo es que uno tiene que creer en uno, sobre todo eso, es creer en lo que tú quieres creer, y es lo que tú vas a transmitir, fuera, ya, con eso, esa es la máxima, eso es lo primero, ya después todo lo demás viene, ¿entiendes? Aunque a algunos les sea más fácil que a otros, todos tenemos experiencias y caminos diferentes, el punto es llegar, como, tú sabes lo que yo siempre digo, eso no falla, a mí me enseñaron, a mí me dijeron un día esto, y fue llegando a Estados Unidos, y a mí se me quedó clavado, así se me quedó ahí, no importa la circunstancia, no importa el entorno, tú siempre tienes que hacerle swing a la pelota, en movimiento, hazle swing, hazle swing, batea, batea, no importa, tú sigues bateando, que en algún momento. Y si tú sabes que tú tienes una voz, o algo que decir, tú tienes que sacarte eso, porque eso es importante, no es esconderlo, no es guardarlo, que es que a las mujeres estamos acostumbradas, a las mujeres nos enseñan a callar, a no ser nosotras, a no expresar lo que pensamos, lo que sentimos, a no mover el cuerpo, a no sé qué, oye, hay que liberarse señores, hay que ser uno, porque tú tendrías que no ser uno, si eso es un regalo que tú tienes divino. Y es único, es único, la voz, la voz, la proyección, todo, eso, es único, y uno tiene que explotar lo que tiene, a todas, a todas, a todas, a todas, y el ser cubano, donde nos pongan, nos marca, nos marca de una manera que es como que, wow, espérate, esto es una bendición. Oye, cuéntame, para terminar, ¿dónde se puede encontrar tu trabajo, para la gente que quieran saber, y qué estás haciendo ahora, en qué estás trabajando, de cara al futuro? a ver, mi música, a ver, yo tengo un proyecto, es decir, trabajo como B-Joy, todo el tiempo, pero también trabajo como B-Joy y David Casas, de JDC, que es un dúo, con un DJ productor cubano, que tenemos, yo digo que es mi matrimonio, mi matrimonio musical, porque tenemos ahí una conexión, pero tan única, que a mí me encanta, y trabajamos todo el tiempo juntos, todo el tiempo trabajamos juntos, y es súper interesante, ojalá que algún día yo pudiera, recopilar todo eso, lo tengo, porque es rico, en el sentido de que, él está en La Habana, y yo estoy aquí, y tenemos una distancia inmensa, y con todo y eso, nosotros seguimos conectados, seguimos trabajando. Esa es la belleza de este mundo, de las tecnologías. Exacto, exacto, gracias, bendito a, y es súper interesante, porque a veces, yo me veo en plan de, con el teléfono en la mano, por whatsapp, gritándole, diciéndole, oye, en el minuto cuatro, en el punto tres, no toques eso, lo que va a hacer, que te mando, y él se queda así, como que no, no, oye que sí, y es así, es un intercambio, es una locura, es tan rico, pero al final, siempre caemos en puntos, y nos ponemos súper de acuerdo, y salen cosas espectaculares, como lo que estamos haciendo, que creo que está muy rico, lo que estamos haciendo, estamos trabajando mucho, todo lo que tiene que ver, con nuestras raíces, y está rico, so, me pueden seguir, por todos lados, tengo mi perfil de Facebook, tengo mi perfil de Instagram, tengo, mi música, toda esta, nuestra música está, en, en Spotify, en SoundCloud, en mi website, so, todo lo que tenga que ver, con, media, información, internet, es nada más que googlear, billoy, tabi casa, y ahí sale, entiendes, todo está ahí, todo está a la mano, estoy trabajando, estoy trabajando, en otro proyecto, que es decir, es el mismo proyecto, pero un poquito más grande, porque estamos sacando, temas independientes, que al final, todos esos temas, van a conformar, un EP, un EP, que quiero llevar, a, quiero lograr, llevarlo físico, y hacerlo en vinil, en vinilo, porque creo que lo vale, realmente creo que lo vale, y, y voy a hacer todo lo que puede, y voy a push, muy fuerte, porque suceda, eh, y estoy en eso, ahora mismo estoy en ese, en ese plan, eh, no sé, si querrás que le dé play, a lo último que hice, eh, la semana que viene, estoy lanzando un tema nuevo, que está muy lindo, eh, es con, las niñas de sexto sentido, las voces de sexto sentido, que chévere, sí, eh, ya yo he trabajado, muchísimas con ellas, de hecho, yo estuve muchos años, trabajando con ellas, eh, y el tema nuevo, que viene, se llama Canto del Egua, es un remix, ¿a otro Canto del Egua? Es un Canto del Egua, ese Canto del Egua de ella, es lo más grande, es, bueno, vas a escuchar algo totalmente diferente, desde ese punto, eh, ahora mismo reciente, eh, terminé un tema con, que se llama Fundamento, que es un remix que le hice, el tema de Edgar, Edgar, el productor en jefe, junto con Martínez, con Pedrito Martínez, el superpercusionista cubano, rompedor de cuero, Hijo del Egua y el Egua y el Maia, cubano que yo, exacto, y está genial, el tema está genial, he tenido unos feedback espectaculares, he tenido unos feedback, que yo me he quedado, como que, wow, serio, porque, ¿sabes? Uno cree en lo que uno hace, por supuesto, pero cuando tú ves, cuando tú ves a la gente, que de pronto reaccionan, es como que, wow, qué rico se siente eso, wow, eso está muy rico, eso está muy rico, claro que sí, exacto, eso está genial, eso está genial, eso me encanta, de hecho, es por eso, entiendes, es para eso, y eso, eso se trata, eso me da una alegría, increíble, y entonces estamos por esa vía, estamos ahora mismo trabajando en todo esto, aprovechando, todo lo que yo pueda de esta cuarentena, lo estoy aprovechando al máximo, estoy loca, loca, porque se acabe también, porque, ay no, porque el contacto con la gente mía, por Dios, no, y que yo no puedo estar tan lejos de mi Habana, tanto tiempo, claro, ya yo estoy así, ya, estoy así, necesito ir a ver a mi hija, que no la tengo conmigo todavía, ay, imagínate, sí, sí, y necesito de retroalimentarme de mi Cuba, de mi Habana, de mis calles, de la gritería de mi gente, del batido de mamá y de mi mamá, que me tiene ya que no puedo más, qué lindo, sí, pero, pero todo bien, todo bien, gracias por esto, gracias por estar en la América, un placer, hija, por Dios, no sé, claro que sí, por favor, me encantaría, vamos a escuchar un poquito, igual ya les digo, pueden encontrarlo en Spotify, me buscan, BJC o BJ, en mi página web, en Instagram, en Facebook, por todos lados están los links, se encuentra fácil, entonces este tema se llama Fundamento, ahí va, está súper rico, igualidad, y ya la gente, hola, y ya la gente, y ya la gente, y ya la gente. ¡Uh! Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Ya, ya. Difícil no bailar, ¿cómo es? Nada, eso es un prem, eso es un prem. Ahí no va. El que quiere escucharlo ya sabe, directo a Spotify, a Spotify, a SoundCloud, a YouTube, a todos los links, todos los caminos conducen a Roma, son importantes, llegar y escucharlo. No importa la vida. Bien, suerte, gracias por esta entrevista tan bonita, gracias por esa energía tan linda tuya, me encanta. Gracias a ti. ¡Uy, qué pira! Cuando vayas a Miami, cuando vayas a Miami, te aviso y te caigo. Sí, dale, que tenemos que hacer cosas, muchachas, yo soy un archivo de música también, que me encanta, la música es mi vida, es mi vida. Yo sé, yo sé, yo sé. Gracias a ti por esta oportunidad de intercambio, rico, rico. Aquí, ahí nomás. Cuídate. Chao, placer, chao. Igual, chao.